Aprueban en la Comisión de Desarrollo Sustentable la Iniciativa de Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del Estado de Querétaro. En su intervención, la diputada Carmelita Zúñiga señaló que con esta ley se dará paso a la armonización con las leyes a nivel federal, destacando algunos de los principales temas a atender, como lo será establecer políticas públicas en materia de prevención, adaptación y mitigación de efectos relacionados con el cambio climático y propiciar un modelo de desarrollo económico que permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De igual manera, la ley contempla la creación de una Comisión Estatal de Cambio Climático, integrada por representantes de diversas secretarías del Estado, del Legislativo y de organismos afines, así como la creación del Instituto de Ecología y Cambio Climático, que realizará los estudios y proyectos sobre el cambio climático, eficiencia energética y energías renovables, actualizar un atlas de vulnerabilidad y un inventario de sumideros de carbono, bosques o cuerpos de agua. Por su parte, la diputada presidenta de la Comisión Legislativa, Yolanda Rodríguez Otero, señaló que con la aprobación de esta ley, el Estado podrá responder a las necesidades de Querétaro en esta materia ambiental y tomar acciones. En donde podemos desprender que se busca un medio ambiente sano, incorporando una política estatal en materia de prevención y mitigación, así como una atribución amplia de competencias de las diferentes dependencias, la incorporación del Instituto de Cambio Climático y en un modelo eficiente de inspección y vigilancia en materia de emisiones. Para la consolidación de esta iniciativa se escuchó a expertos en la materia, estudiantes, sociedad organizada, grupos de ambientalistas, científicos y al gobierno estatal, con el fin de responder a una agenda mundial sobre el cambio climático, lo cual a su vez abonará a propiciar un modelo de desarrollo económico en el Estado que permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar las condiciones de vida de los queretanos. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.